Señores, estoy por aquí porque necesito la ayuda de ustedes y quiero que me ayuden a compartir este video sobre una denuncia que tengo que hacer. Atención salud pública. Yo necesito que por favor alguien me explique por qué cuando uno va a buscar una indicación o una receta o algo para unos análisis, por qué que los hospitales se la ponen en China a uno. El otro día yo fui a un hospital a buscar una indicación para un estudio y después de casi tres horas esperando fue que ellos se dignaron a dármela. Yo para no irme con la duda le pregunto a la muchacha que me atiende, le digo joven, ¿por qué para una simple indicación ustedes se la ponen en China a uno? Y oye lo que ella me dice, que ella no puede ser ya más de ahí que a mí que hiciera lo que yo pudiera. ¿Qué les quiero dejar dicho con esto? Cuando ustedes tengan que ir al hospital a buscar alguna indicación para un estudio, un análisis o cualquier cosa, vayan preparados porque en los hospitales de aquí de este país se la ponen en China a todo el mundazo. Para que ustedes vean que es verdad lo que les estoy diciendo, miren la mía. ¿Cómo me hago yo ahora? ¿Quién entiende esa letra China? Yo necesito que alguien me explique y me diga por qué que se la ponen en China a uno.